Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Elena Gómez del Pozuelo, que es cofundadora y CEO de Baby Friendly Companies, que bueno, también bebe de París, luego nos contará, cofundadora en Govenalia, en Zipi, inversora en startups como Cocunat. En su día fue inversora de Brainsys y nos ayudó muchísimo. De hecho, de la cosa que conseguimos hacer bien, parte del éxito se le damos a su ayuda, que nos ayudó mucho en la sombra. Es presidenta digital y realmente toda una referente del sector digital en España. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, igualmente, Corti. Nada, muchas ganas de tenerte por aquí. O sea, eres una de las personas que más conocimiento tienes del mundo digital en España, en el sentido de que llevas muchos años haciendo proyectos y apoyando distintos proyectos y luego vamos a entrar un poco por ahí. Pero me gustaría empezar hablando un poquito de Baby Friendly Companies, que es un poco, yo diría paraguas, ahora nos cuentas, porque ahí es donde tienes Bebé de París y es como una evolución de la marca que luego también quiero que comentemos. ¿Pero qué es esto de Baby Friendly Companies? Pues mira, Baby Friendly Companies en realidad nace del proyecto Bebé de París. Bebé de París nació en 2014. Éramos un servicio de canastillas de nacimiento para todo el mundo, para empresas, cuando nace un empleado o cuando tú tienes un amigo y le quieres enviar un detalle, cuando nace su hijo, etcétera. Entonces, poquito a poquito, del 2014 al 2018, pues fuimos teniendo clientes, empresas gordas que nos empezaron a contratar para enviar a todos sus empleados, etcétera. Y entonces, hay varias empresas grandes, entre otras, pues varias de las Big Four y grandes empresas de automoción, de tecnología y tal, que veían cómo sus colaboradores, cuando llegaba la edad de ser padres, o sea, estaban a lo mejor cuatro o ocho años en la empresa, y cuando llegaba la edad de ser padres, a los 30, 32, se les iban, se les iban. Y entonces, claro, tenían un índice de rotación muy grande. Entonces, nos reunimos con algunos de ellos y nos dieron ideas de decir, oye, además de la canastilla, que es fantástico, que es un regalo, que es una manera de celebrar la vida y que les encantan los empleados, busquemos servicios que realmente ayuden a esa persona que acaba de tener un hijo, que es un momento muy feliz de la vida, pero que le cambia la vida y que no sabe cómo conciliar esa vida laboral con la vida como nuevo padre o como nueva madre. Y entonces, en 2018, empezamos a pensar también en servicios de acompañamiento a los recientes papás y mamás que están trabajando. Y así surgió Baby Friendly Companies. Entonces, como has dicho tú muy bien, Baby Friendly Companies, que es el nombre ahora de nuestra compañía, pues es como un paraguas del que cuelgan, por supuesto, el e-commerce bebé de París con los regalos de nacimiento y cuelgan otros servicios de acompañamiento a los empleados cuando tienen un hijo. Pueden ser un montón de servicios. Es decir, nosotros tenemos un coaching digital one to one de acompañamiento tanto para ayudarle a resolver problemas más físicos, que ahora te cuento, y problemas emocionales. Problemas físicos pueden ser, por ejemplo, que tu hijo no duerma. Entonces, tú dijo Nodo, entonces nosotros tenemos coach expertas en el sueño del bebé para que tú puedas dormir y puedas rendir al día siguiente. Coach expertas en lactancia, porque sobre todo las madres primerizas a veces se hace un poco cuesta arriba. Coach expertas en la alimentación del bebé, etcétera, etcétera. Incluso coach expertas en perder peso cuando lo has ganado y mucho durante el embarazo, etcétera. Y luego el tema emocional, que es súper, perdón, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque te cambia la vida. Y entonces se te hace un mundo, no sabes qué hacer. Hay muchísimas mujeres, sobre todo mujeres, que en ese momento dan un paso atrás y piden la jornada reducida sin plantearse realmente dónde quieren llegar. Porque si te puedes organizar, no hace falta que des este paso atrás si tú quieres seguir el paso de tus compañeros, ¿no? Entonces, les ayudamos a reflexionar a los padres y las madres que han tenido un hijo. Oye, tú, ¿a dónde quieres llegar? ¿Aquí? Bien, pues nosotros te vamos a ayudar a organizarte. Incluso hacemos coach en pareja para temas de corresponsabilidad, distribución de tareas, etcétera, etcétera. Así que eso es Baby Friendly Company. Es ayudar a los padres, o sea, lo paga el servicio de la compañía, precisamente para que no se les haga un mundo ese cambio de vida y que haya menos rotación de talento en las empresas, ¿no? Y eso está trayendo realmente talento joven y que quiere tener familia a las empresas. Qué bueno, me parece brutal. Aparte, ya sabes que nosotros por aquí tenemos un peque de hace un año y medio, por lo tanto, casi todos los problemas que has dicho, he dicho, ostras, por aquí hemos pasado. O sea, es algo muy útil. Entiendo entonces que esto, claro, lo que dices tú, ¿no? Lo paga la compañía. ¿Cómo es el modelo de negocio aquí? Bueno, normalmente nosotros tenemos un código ético. Un código ético que en 2019 era, yo diría que un poco revolucionario, porque el primer punto era tener cierta flexibilidad de horarios y el segundo punto era poder tener cierta posibilidad del teletrabajo. Y eso, antes de la pandemia, era difícil en muchas empresas, pero ahora se ha convertido casi en la regla. O sea, no cuando tienes un trabajo en una fábrica, porque eso es presencial, por supuesto, pero sí, ahora hay muchas personas que no quieren volver a la oficina o por lo menos quieren tener algo híbrido y que, bueno, pues... Entonces las empresas que quieren ser baby friendly tienen que pactar el código ético con nosotros. O sea, eso es lo primero, celebrar los embarazos, celebrar la vida, celebrar... O sea, hay 10 puntos básicos del código ético. Y luego elegir un programa a su medida. Es decir, si la empresa quiere empezar, por ejemplo, lo más típico es empezar con la canastilla y una sesión de coaching que regalan al trabajador para que él la baste en cualquier... Es como una cajita de la vida es bella, pero en lugar de irte el fin de semana tiene sesión con un coach que tú eliges para el problema que tengas. Si tienes un problema de lactancia, de sueño, de alimentación, etcétera. Y entonces eso lo regala la empresa, al trabajador. Y poquito a poquito se van aumentando los servicios según quiera la empresa. Por ejemplo, hay una cosa que las empresas que tienen trabajadores en muchos puntos de España o de Europa, porque ahora estamos ampliándolo a Europa, hacen webinars para los que han sido papás recientes. A lo mejor los últimos 3-6 meses. Y eso une mucho a la gente, porque esta experiencia de ser padres, seguro que vosotros, vuestros amigos, salís más con aquellos que tienen un hijo de un añito o de poco tiempo, porque eso une mucho. Y en las empresas más. Sí, justo. Da otro rollo, porque puedes compartir esos problemas que todo el mundo te mira raro, pero justo esa otra persona te va a mirar como diciendo, te entiendo. Entiendo, te entiendo. Entonces, esto crea muy buen rollo en la empresa, buen ambiente laboral, etcétera. Y une a compañeros que están a lo mejor en distintos, en distintas provincias o en distintos países. Y la verdad es que también ayuda muchísimo a la fidelización. Claro. Oye, me mola mucho que vuestra empresa medio, el cliente medio, porque esto se paga por nacimiento, al final vosotros cobráis una tarifa por nacimiento. ¿Cuál es vuestro cliente medio y cuántos nacimientos tiene al año? Porque a mí me cuesta entender cuántos nacimientos ocurren a compañía al año. Mira, normalmente, mira, la media es un 4% de los empleados. Es decir, si eres una compañía de 1.000 empleados, tienes 40 nacimientos al año. Lo que pasa es que también depende de la edad media de los trabajadores de la empresa. Hay empresas cuya media son 45 años, y entonces, claro, tienen un 2% de nacimientos, o un 1%, o sea, y hay empresas cuya edad media son 35 años y a lo mejor esto se sube al 7%. Entonces, pero la media media es un 4%. Vale, genial. Buen dato, me lo voy a aplicar. Estoy haciendo cálculos mentales de cuántos nos corresponden a nosotros este año, que es interesante. ¿Vosotros qué edad media tenéis en vuestra empresa? Pues mira, debo estar en 30 y pocos, o sea, en 20 y pico, 30 y pocos. No lo he calculado. Yo soy el abuelo cebolleta, ya. Ya. Entonces, todavía tendréis pocos, porque ahora la natalidad se ha retrasado bastante. Primero, se ha reducido mucho la natalidad. En España se ha reducido al 50% en los últimos 10 años, que es una barbaridad, ¿eh? Es decir, ahora los hijos por mujer es 1,2. Entonces, ¿por qué se ha retrasado tanto? Pues precisamente por muchos temas, pero entre otras cosas por el tema laboral de la mujer. La mujer también quiere hacer su carrera y la gran realidad es que existe absoluta igualdad entre hombre y mujer en España. En España, ¿eh? No digo en otros países, pero igualdad de oportunidades, de estudiar, de trabajar, etcétera, etcétera. Hasta que se es padre o madre. ¿Y cómo afecta eso a la carrera profesional de cada uno? Porque según estudios de varias entidades muy importantes, el 70% de las mujeres cuando es madre sufre un retroceso o un parón en su carrera profesional y esto solo afecta al 4% de los hombres. Es decir, ahí es cuando se produce la desigualdad y ahí es donde hay que incidir el máximo posible para ayudar a que esto no sea así. Oye, y vosotros tenéis analizado qué podemos hacer como sociedad para cambiar esto, ¿no? Porque al final es un problema, lo tenemos claro, ¿no? Si sigue así la cosa, pues nadie va a pagar las pensiones porque no va a haber gente joven que trabaje para pagar tantas pensiones y otra serie de problemas derivados. ¿Podemos hacer algo? Pues mira, podemos hacer algo como empresas, desde luego adherirte al movimiento Baby Friendly, pero aquí el poder lo tienen las administraciones públicas y el gobierno. De hecho, te voy a dar una primicia. A ver, a ver. Vamos a otorgar a la Comunidad de Madrid el sello Baby Friendly como primera institución pública europea por las medidas de la natalidad que ha adoptado. ¿Por qué? Qué bueno. Ha adoptado unas 80 medidas a favor de la natalidad porque el truco está en que animar a las mujeres a tener hijos más jóvenes. Porque ahora mismo la mujer, el primer hijo a la media, se tiene a los 32. Cuando hace 10 años era a los 25. Entonces, cuando tú tienes tu primer hijo a los 32, pues igual tienes otro. Y en el hombre, el primer hijo, la media es a los 38. Con lo cual, es que es difícil tener más hijos. Entonces, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, la principal medida, aparte de otras 79, es que va a dar 500 euros al mes, desde el quinto mes de embarazo hasta que la mujer, o sea, hasta que el niño tiene dos años, es decir, creo que son 14.000 euros en total de ayuda, 500 euros al mes, a las mujeres que tengan un hijo antes de los 30 años y que lleven cinco años residiendo en la Comunidad de Madrid. Esta es una medida muy importante porque va a animar, bueno, y aparte otras, de acompañamiento, de facilidad, y la verdad es que algo así tendría que hacer todas las comunidades autónomas y desde el gobierno, vamos a ver, ahora mismo las facilidades que hay para tener un hijo son mínimas. Te puedes desgrabar un poquito en el IRPF, pero nada más. Entonces, yo creo que si esto se promoviese desde el gobierno central, si eran, por ejemplo, los que tenemos hijos, tú uno y yo tres, joe, lo que cuesta un niño. Al año, al principio, en pañales, en ropa, alimentación, guardería, etcétera, cuidadoras si tienes, ¿vale? Entonces, todo esto deberías poder, o sea, comparándote con una persona que no está contribuyendo con alguien que va a trabajar en el futuro, tener más facilidades. O, por ejemplo, en las futuras pensiones, que te aumenten la pensión por haber traído niños que ayuden a soportar las pensiones del futuro, ¿sabes? Entonces, esto es un tema de gobierno y de facilidades fiscales, de facilidades económicas, o, por ejemplo, si tú tienes hijos, que tengas más facilidades para alquilar un piso, o, no sé, se pueden pensar en muchas medidas. Me gustan estos puntos. ¿No se ha hablado de la Comunidad de Madrid? Y, oye, chapo, y creo que es una medida valiente, ¿no? El decir, oye, realmente queremos apostar y apostamos, pues, con dinero, recursos, otras cosas. Lo ponemos ahí el dinero. Claro. Oye, 500 euros es mucho dinero al mes, ¿eh? Sí, sí. O sea, que está muy bien pensado. Sí, sí, ¿no? Pues que haya más sitios, porque es verdad que como país, si no acabaremos teniendo un problema, tanto por lo que hablamos de pensión, pero incluso de competitividad, ¿no? Porque hay otras regiones del mundo que crecen mucho más en personas, eso, pues, son más ideas, más oportunidades, más desarrollo, y, evidentemente, pues, España nos iremos quedando cada vez más atrás. Exactamente. Totalmente, sí. Elena, volviendo un poco al negocio, me parece, aparte es un tipo de negocio muy interesante, claro, entiendo que vosotros le vendéis al director de recursos humanos o a quién le vendéis. Sí. Nuestro cliente es, a ver, el 70% de nuestras facturaciones a empresas y el 30% restante es a particulares, que nos utilizan, pues, en el e-commerce para felicitar amigos, a familia, tal, y, sobre todo, bueno, pues, claro, ahora estamos vendiendo en toda Europa. Entonces, a ver, es que el mundo es global y cada vez tienes más amigos, pues, uno vive en Alemania, en otro Inglaterra, entonces, el facilitar esto, que no puedas estar con él, pero que sí reciba algo con todo tu cariño de tu parte, pues, le gusta mucho a la gente, ¿no? Entonces, pero sí, en las empresas, nuestro interlocutor, en las muy grandes, suele ser el director de compensación y beneficios y en las medianas, tal, suele ser el director de recursos humanos. Vale. ¿Y cómo llegáis a ellos en este entorno B2B? ¿Hacéis un trabajo comercial? ¿Hacéis un trabajo de inbound? Totalmente, sí. O sea, buscamos leads, utilizamos mucho LinkedIn y luego esos leads, pues, en un embudo de conversión hasta que es cliente, ¿no? Vale. Vale, perfecto. ¿Y cuánto tiempo se tarda en, o no sé si lo tenéis medido, ¿no? En una empresa grande, mediana, en cerrar un acuerdo desde que os ponéis en contacto con ellos. Mira, depende de las necesidades de la empresa, pero empresas de más de mil empleados o dos mil empleados se tarda de media entre seis meses y un año. Depende de de cuando hagan su presupuesto. En empresas de menos de mil empleados se puede tardar entre cero y tres meses. Vale. Se nota la velocidad, ¿no? Al final, cuanto más grande siempre es más lento. Aunque el coste nuestro, la verdad es que es muy pequeño, porque, claro, como solo nos dirigimos al 4% de los empleados de la empresa, al final una empresa como, yo qué sé, Caixa, que es cliente, que son casi 30.000, bueno, igual tienen mil nacimientos al año, pero es, al final, para ellos es una amiguita, porque no es, es un presupuesto pequeño. Claro. y en clientes como Caixa, ¿a ti como CEO te sigue tocando esa parte comercial? Porque entiendo que hay distintos tipos de empresas, muchos de ellas, pues, a tu equipo comercial, pero ¿a partir de qué punto te toca entrar a ti si es que te sigue tocando entrar? No, no, no. Yo, o sea, el CEO de una empresa tiene que tener mentalidad comercial. yo creo, estoy convencida que es una de las principales funciones y, por supuesto, a los grandes clientes tengo que estar también, sí, sí, sí. O sea, no es que me guste especialmente vender, pero es que es necesario. Supongo que a ti te pasa lo mismo. que es así, porque al final de quien se fían es del responsable de la empresa, ¿no? y hay que estar vendiendo, claro. Me gusta también que vemos estos mensajes, ¿no? Porque es una realidad que muchas veces está oculta, ¿no? Es decir, que tú llevas muchos años con el proyecto y sigues teniendo que dar la cara en determinado tipo de oportunidad por esa confianza. Sí, totalmente. Yo me acuerdo en Secretaría Plus, cuando fundamos Secretaría Plus en el año 2000, que el otro día hablábamos, teníamos una conversación en Twitter con Carlos Blanco, con Didacli y Rodolfo Carpintier, que decía esto. Nosotros somos de la prehistoria de Internet, ¿no? Porque empezamos en dos años, en el noventa y pico, ¿no? Y decíamos, no, mejor nos vamos a llamar los de Internet vintage, que suena mejor que prehistóricos. Entonces, bueno, pues, a ver, yo creo que a todos los que somos CEOs, bueno, puede haber gente que piense diferente, ¿no? Pero realmente una de las principales funciones del CEO es vender comercial. Sí, aunque sea para apoyar a su equipo, aunque sea para, pero tienes que tener visión comercial. Ayuda muchísimo. Oye, y en este proceso ahora que vendes ya en toda Europa, ¿no? ¿Cuánto de las vuestras ventas ya son internacionales en B2C y B2B? Alrededor del 30%. Vale. Hemos empezado hace, en serio, hace un año y medio y, y sí, está yendo muy bien. Sobre todo Francia. Francia está yendo muy bien. Vale. ¿Y cómo llegáis ahí al mercado? O sea, ¿mismas estrategias? ¿Algún aprendizaje abriendo el mercado? ¿Qué tenéis que estar haciendo? Bueno, aprendizajes, voy a hablar del principal error que tuvimos en Secretaria Plus. De eso aprendí un montón. Que fue en Secretaria Plus en el año 2000. Al principio conseguimos el equivalente, bueno, fue en millones de pesetas, pero el equivalente a cuatro millones de euros por el 45% de la empresa con un papelito. O sea, no teníamos ni web, o sea, eso sí que era el boom. Sí, sí. Que luego explotó. Entonces, nos volvimos locos y con esos cuatro millones porque entonces te podían robar la idea, claramente, y todos los medios, todo el mundo tenía que abrir, hay que abrir países rápido, tal. Y abrimos a la vez Italia, Inglaterra, Francia y Alemania y México, cinco países, ¿vale? Entonces, mediados del año 2000 explota la burbuja, todo lo que es punto com sinónimo de ladrones, tal, porque muchísima gente perdió mucho dinero, muchos bancos, muchos inversores perdieron dinero. De hecho, yo me acuerdo que de aquella época íbamos, iba con Manuel, el CEO de Atrápalo, íbamos los dos, a búsqueda de inversores, ¿no? Y nos veíamos en foros y fuimos los únicos que sobrevivíamos, ¿no? Nos veíamos, luego en 2001 llegaron las torres gemelas, que eso ya fue, ¡buah! Entonces, nosotros ese dinero, esos cuatro millones que habíamos captado, los gastamos en abril y en cerrar países y concentrarnos en España. entonces eso me enseñó que hay que ir país a país, por lo menos en mi negocio, ¿no? O sea, yo por ejemplo admiro muchísimo el negocio de trading y yo creo que la mayor parte de sus ventas son internacionales y lo han hecho de narices y me encantaría hacerlo así, pero con nuestros medios no podemos ir a 120 países, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que, si tienes una compañía que es pequeña que tal cual, pues ir creciendo país a país, ¿no? Entonces, hemos empezado focalizándonos en Francia, pero, bueno, también tenemos web en Alemania ni Italia, pero hay que invertir, en UK, pero hay que invertir en las webs, hay que invertir en la atención al cliente y hay que invertir en muchas cosas, ¿no? Entonces, nos vamos centrando. Claro, porque en vuestro caso, aparte entiendo que abrir país, o sea, la parte de B de París, de canastillas, es más e-commerce, es más fácil. facilísimo, sí. Claro, pero la parte B2B, entiendo que, claro, ya tienes alta atención al cliente en el país, que son deals más caros, que te querrán, a lo mejor, hasta en algunos casos, verla que te vaya a salir. claro, es precisamente ahora estamos en la contratación de alguien en Francia para que empiece a hacer allí equipo, ¿eh? alguien que está acostumbrada al B2B, que tiene relaciones con departamentos de recursos humanos, etcétera, etcétera. O sea, tú has dado en el clavo. La venta B2B no es tan, sobre todo a grandes empresas, a pequeñas, puedes hacerlo online y tal, pero una empresa, por ejemplo, un cliente nuestro en Francia es AXA. AXA es un monstruo, es el mayor seguro, compañía de seguros de Francia, ¿no? Tú no puedes tener como cliente AXA sin haberte reunido con ellos, allí, y sin atención de un francés. Sí, sí, ¿necesitas alguien local? Haber estado tú, además, seguramente, con ellos y sus oficinas, que te vean y generar toda esa confianza, ¿no? De, oye, esta gente es seria. Exacto. Qué bueno. Exacto. Entonces, ¿el rol que buscáis, que es como una especie de country manager o buscas ya gente más comercial? No, bueno, es un business developer del país, o sea, que también es country manager, lógicamente, pero es country manager del B2B, porque el B2C lo llevamos desde España. Como dices tú, el departamento de tecnología es escalable todo, ¿no? O sea, hacer marketing digital para todos los países lo puedes hacer desde España, Amazon en todos los países también desde España, o sea, que esto es muchísimo más fácil de escalar, en cambio el B2B, pues tienes que tener gente en el país. Claro. Lo que sí que te da el B2B, yo creo, es como seguridad, ¿no? Porque entiendo que un cliente, pues como ha dicho Caixa, como AXA, oye, pues es un cliente para mucho tiempo. Yo, por ejemplo, y he contado varias veces el caso de Brainsys, incluso cuando íbamos para abajo, que ya estamos cerrando y demás, aún tenemos clientes que todavía usan Brainsys porque la tecnología la compró tu empresa y por no cambiar, o sea, dices, años después de cerrar, ¿por qué hora? Todavía hay gente que utiliza ese producto y es sorprendente el B2B, la capacidad de persistencia en el tiempo que suele tener cuando tienes un buen producto. No sé si os pasa, entiendo que sí, ¿no? Que son clientes a muy largo plazo. Pues mira, desde 2014 los clientes que hemos captado no se van, no se van. Y si se van es solo porque el otro día la gran anécdota es que nos envió un cliente diciendo que se daban de baja del servicio, tal, y yo, claro, la directora comercial de España que trabaja mano a mano conmigo, ¡Ailena, que es un cliente que se va! ¿Qué tal? Y entonces yo leí el texto digo, Ana, es que cierran la empresa. Entonces, lógicamente, ¡ay, menos mal, menos mal! Pero, pero sí, sí, son los clientes, o sea, los clientes de esas empresas son los que te dan los pedidos mensuales, claro, todos los meses tienen hijos, todos los meses tienen hijos y eso te da el colchón que te permite la tranquilidad, ¿no? Claro. Sí, y entiendo, aparte que en vuestro caso da como mucha visibilidad con estos datos que ya tienes, tú sabes cuántos nacimientos al año, estoy seguro que a lo mejor hasta tenéis calculado que en meses se producen eso, ¿pasan o que hay meses que hay más nacimientos que en otros? Sí, sí pasa y te lo voy a decir porque coincido bastante cada año. mira, hay dos meses que tienen muchos nacimientos que son abril y mayo que son los que vienen del verano, o sea, la gente cuando está de vacaciones pues oye, se relaja y crea más niños y luego hay un mes que siempre tiene menos nacimientos que es febrero, que es justo antes del verano que las empresas están de cierre, o sea, es mucho estrés y no, y no crean bebés. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, hay niños cada mes, es decir, la diferencia puede estar en un 15% entre el mes que más y el mes que menos, ¿no? O sea, a nosotros cuando nos dicen tenéis periodicidad, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, a ver, yo estoy, como dices tú, de inversora en algunas empresas, ¿no? Y por ejemplo, en tema de cosmética y perfumería y tal, diciembre y noviembre hacen el 50% del año o el 60%, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque son regalos de Navidad, porque tal, pues igual, ¿no? Pero lo nuestro es hasta el punto te diré que no hacemos rebajas. O sea, porque los niños nacen y nacen todos los meses y... Es lo que hay, es lo que hay, viene cuando viene. Sí, sí. Exacto. Qué bueno. Al final sois casi, casi a nivel de métricos muchas cosas como un SaaS, ¿no? O sea, tenéis una predictividad muy fuerte, siempre para arriba, hay casi un only recurring revenue que ya tenéis calculado. Da gustito, esas números dan gusto. De hecho, tenemos un proyecto muy bonito que vamos a empezar a hacer ahora de SaaS, de verdad, de una plataforma para recursos humanos donde puedan llevar todos los temas de natalidad y paternidad y que además los empleados de la empresa puedan acceder, no se desconecten totalmente durante la baja, puedan acceder a contenidos y tenga ahí la empresa pues todos los servicios y las medidas a favor de la conciliación. porque hoy día pues cuando vas a tener un hijo se te plantean un montón de interrogantes, estos interrogantes en las empresas pues oye, ¿puedo ir al médico? No sé, o sea, todos llegan a recursos humanos que al final, entonces, que los tengan todos en una plataforma en cloud y que puedan acceder de questions and answers más típicas o sea, este es un proyecto en el que nos hemos metido y que esperemos esté hecho en unos meses. Qué bueno, qué chulo. O sea, a ti te han gustado muchos ingresos recurrentes, ¿verdad? Comparado con la variabilidad de otros verticales. Total, totalmente, sí. Elena, también quería contar un poco la historia porque claro, yo te conozco hace tiempo y juraría que además incluso antes de Bebé de París estaba la cigüeña del bebé. Sí. La historia del proyecto, cuando echas para atrás ahora no la cuentas y crees desde el principio, desde los orígenes, es como en distintos canales, distintos momentos, pero más o menos ha ido evolucionando sobre eso, ¿no? Bueno, todo empezó en una tienda física en San Cugat del Vallés que se llamaba El patio de mi casa. Que la, bueno, fuimos mi socia y yo, ella se ocupaba de la tienda porque yo trabajaba en la asociación que luego fue de comercio electrónico, yo era la gerente de la asociación de ventas a distancia, que estaba toda la venta por catálogo, etc. Entonces, la tienda la llevaba mi socia en una tienda de ropa de bebé y ahí aprendimos todo sobre productos y tal, ¿no? entonces, como nos sobraba mercancía y alguna secretaria ya se había puesto en contacto con nosotros porque yo, entonces, salí y salí de la asociación y monté Secretaria Plus y entonces nos dimos cuenta que las secretarias eran las que hacían los pedidos no solo de regalos, sino de viajes, de hoteles, de restaurantes, de tal, de cual, entonces, fue por eso que hicimos el proyecto de Secretaria Plus y entonces, poco a poco las secretarias nos decían, oye, y un regalito para tal, entonces, fue cuando pusimos en marcha la cigüeña del bebé que luego, pero, en plan complemento de la tienda, luego, la tienda, la, mi socia se fue de Barcelona a Madrid a vivir y entonces ya la tienda la traspasamos y entonces, bueno, pues nos quedamos en, con, es que, el nombre era Telecibuena de la web y era tremendo, ¿no? Entonces, al final, pues dimos el cambio y empezamos de nuevo una marca que fuera internacionalizable, etcétera, etcétera y fue Bebé de París en 2014. Qué bueno, porque acá, en aquel momento, entiendo que vendíais un poco a distancia, pero imagino que compras online, online habría pocas, ¿no? O ya se empezó por acá. Bueno, se empezaba un poquito, pero, pero poco, poco, fue, sí, y además, luego además, vino la crisis gorda del 2008-2009, tal, o sea que, pero realmente la actividad de e-commerce en plan fuerte fue a partir de 2014. Vale, hay otro momento, si no me equivoco, en Bebé de París que yo vi noticias que es que planteasteis abrir franquicias, ¿no? Que es un modelo muy interesante también, ¿no? Es decir, cuéntanos esa aventura porque creo que ahí aprendiste cosas. Aprendí muchas cosas y aprendí que no me gusta nada. El modelo de franquicias no me gusta nada porque puede funcionar en muchas cosas, pero el gran secreto de las franquicias es que encuentres franquiciados que obedezcan, ¿vale? Entonces, normalmente, claro, las franquicias, cuando nosotros empezamos a buscar franquiciados para e-commerce, les estás dando un país. Normalmente, una franquicia abre una tienda y es una población de 50.000 habitantes que si no funciona, pues la quitas y fuera. Pero claro, nosotros dábamos un país, un país. Entonces, ahí nos equivocamos mucho. En la elección empezamos en Reino Unido con una persona que tenía una farmacia en una zona muy transitada con la boca del metro al lado y que ellos expedían medicamentos y se creían que con el e-commerce iba a ser igual. Y a pesar de que hicimos manuales, tal, no sé qué, fracaso total. O sea, no nos obedecían, no invertían lo que tenían que invertir en algo, tal, y fue un fracaso. Y luego abrimos Francia y Alemania, las volvimos a recuperar porque, bueno, por distintos motivos y ahora nos quedan dos franquicias. Ah, hay un caso tremendo que fue Árabia Saudí. Nos vino un francés que estaban muy interesados que era socio de un árabe y de un pakistaní que nuestra franquicia allí iba a ser, nosotros dijimos, bueno, Árabia Saudí. Pagaron todo, el carón de entrada, todo el material, nos enviaron un vídeo con una nave con ocho personas trabajando que era mejor que la nuestra, que la central nuestra. O sea, todos ahí con el uniforme bestial y al cabo de dos meses desaparecidos en combate no volvemos a saber de ellos. O sea, la verdad es que te pasan cosas curiosas, ahora seguimos con dos franquicias, una en Sudáfrica y otra en República Checa. Pero ya no vamos a dar más franquicias, ya el mundo es nuestro y se acabó. ¿Cuál era el racional detrás de la franquicia? Se entiende que era un poco hacer internacionalización pero sin asumir tanto riesgo, ¿no? Iban por ahí los tiros. Exacto, exacto, era buscar un emprendedor que invirtiese el dinero que nosotros le decíamos y que nos hiciera caso, le dábamos un business plan y con ese dinero iba a llegar al business plan a tener beneficios en tres años, etcétera, que tenía que hacer una labor muy fuerte comercial en B2B y que el e-commerce era un escaparate donde sí puedes vender pero cuidado que sobre todo es B2B, ¿no? Y entonces, claro, hay que invertir mucho en un proyecto así, entonces se creían que en un mes iban a tener ya beneficios, en fin, entonces empezaban a no invertir, tal, entonces si no inviertes es como si tienes un escaparate de la tienda cerrado, o sea, es que tienes que invertir al principio y no vas a ganar desde el primer momento cuando inviertes en Google AdWords hasta que le pillas el truco, las palabras que te funcionan, los anuncios que te funcionan, cuál es tu rollo y cuál... Pasa tiempo, ¿eh? Pasa tiempo y además hay que estar súper encima, o sea, no es que pase tiempo ya el éxito absoluto, sino que hay que vigilarlo cada día. Es complicado, es complicado, es muy complicado. Aparte de lo que has dicho tú, el B2B tampoco, yo creo que no todo el mundo entiende cómo funciona, ¿no? El B2B es más fácil, entre comillas, de visualizarlo porque un e-commerce es como una tienda a la calle pero en digital y la tienda a la calle la hemos visto muchas veces pero no entendemos muchas veces el tiempo que necesitas para hacer una venta en B2B y este tipo de cosas. Exacto, exacto. Oye, pues la verdad que buen aprendizaje. Una duda que tengo yo sobre esto, en el momento en el que montáis este modelo franquicia, yo creo que también es un momento donde en España no había tanto dinero, si hubiera sido ahora te hubieras planteado un modelo así o directamente hubiera sido a buscar inversión como mejor más fácil ahora en el mercado. Directamente inversión que es de hecho lo que hemos hecho, hemos cerrado una ampliación de capital por millón y medio para poder abrir Francia, una pequeña oficina en Francia y otra en Alemania. Una pequeña oficina, cuando digo oficina digo en un co-working, pero con dos personas, o sea, con gente conveniente. Vale, genial. O sea que con moderación, vamos. Con moderación, pero bueno, ya visualizando, ya tenéis claro cuál es el camino y ahora sí para ahí. Oye, que experimentar está bien, o sea que el... Sí. Yo cuando os leía en su día el modelo franquicia lo típico que dices ostras, si funciona es una clave muy buena y muchas veces en los negocios hay que ser capaces de dar ese paso que nadie quiere dar porque la ganancia que puedes tener es muy buena. Oye, que si no sale es muy fácil decir oye, es que sonaba raro pero bueno, la gente que ha llegado lejos muchas veces ha tomado estas decisiones, estos pasos y todo el mundo les ha mirado como locos. Nuestro gran error fue elegir a franquiciados que no tenían ni idea de e-commerce y de B2B. O sea, pensaban que era como abrir, yo qué sé, una de estas franquicias de la calle y que iba a ser la bomba, ¿no? Y no. O sea, y entonces en lugar de invertir lo comprometido pues se echaban para atrás y así no funciona. Claro. Elena, ya mirando a futuro, ¿dónde ves Baby Friendly Companies ahora en los próximos años? Vamos a poner un horizonte de 3-5 años. ¿Qué quieres que pase próximamente? Mira, en España falta mucho por crecer, es decir, ahora en Baby Friendly hay 220 empresas pero puede haber muchísimas más, es decir, en España podemos crecer al triple o al cuádruple perfectamente y luego ir internacionalizando el movimiento sobre todo en 5 países, en 4 países en Europa que es Francia, Alemania, Italia y Reino Unido y luego nos ha salido una posibilidad de abrir Baby Friendly en Estados Unidos con un socio de allí 50-50. Tenemos también oficina en México, queremos, o sea, ya llevamos en México 3 años y estamos creciendo también, poquito a poquito porque tampoco le metemos mucha gasolina pero va bien y de momento pues esto. Que ya es, ya son muchas cosas. ¿Qué le pides tú como CEO en un mercado? Es decir, por ejemplo, en México ¿qué vigilas tú que ocurra y cuándo decidirías oye, aquí voy a apostar fuerte? Mira, México es un mercado que tiene unos 3 millones de nacimientos al año para que te hagas una idea en España tenemos 10 veces menos, es decir, 320.000 o sea, es un mercado 10 veces superior al nuestro en nacimientos donde hay muchísimas multinacionales y donde hay muchísimas empresas por supuesto en México la población no es clase media como en España la mayoría hay bastantes diferencias sociales pero las multinacionales aplican las mismas políticas en todo el mundo entonces claro, en España en BB de París ya tenemos más de mil clientes empresas y hay muchas que ya están en México entonces es más fácil entrar allí porque si estás aplicando una política en un país pues es fácil que entra en el otro entonces para nosotros es vital el número de nacimientos de un país Estados Unidos tiene casi 4 millones de nacimientos al año en Europa tenemos casi 7 pero es un mercado muy fragmentado o sea que que por eso elegimos los países donde hay más nacimientos y donde las empresas son más importantes donde hay más headquarters porque desde los headquarters se elige muchas veces las políticas de recursos humanos para las multinacionales y bueno donde haya también políticas de cuidar a los empleados en sectores donde haya políticas también de esa sostenibilidad hacia el empleado hacia los colaboradores que son empresas preocupadas pues eso por los trabajadores y tal sí a lo mejor sectores por ejemplo a lo mejor como pasa tecnología digital donde hay una gran competencia al final tienes salarios más o menos altos buena competencia pero empresas preocupadas por el talento claro sí sí hay una cosa que me gusta mucho y de lo que hacéis entre otras cosas pero Baby Friendly Companies creo que es un nombre muy bien elegido como casi para generar un sello de calidad ¿no? entiendo que hay algo de crear una marca global con todo esto bueno nosotros de hecho tenemos un sello que damos a las empresas que son Baby Friendly que pueden utilizar tanto para atraer talento como para lo que quieran de hecho hay un ejemplo último que nos ha salido una de nuestras empresas Baby Friendly que realmente es Baby Friendly no voy a decir el nombre porque no les he pedido permiso pero fue uno de los primeros fue una de las primeras empresas Baby Friendly tienen como empresas bueno locales en toda España y tienen una política de respeto al código ético hacen muchas cosas para cuando los empleados son padres o madres ¿no? entonces uno de los empleados que no era precisamente un buen colaborador porque trabajaba poco le echaron y él alegó discriminación porque iba a ser padre y entonces en su defensa enseñaron el código el sello Baby Friendly oye mira nosotros tenemos el sello Baby Friendly cumplimos este código ético hacemos este programa etc y ganaron el juicio al trabajador o sea que realmente sí que queremos potenciar el sello de hecho es el hecho de dárselo a la comunidad de Madrid a pesar de que ellos no no tienen ningún programa es distinguir porque ojalá todas las comunidades hicieran eso sí bueno aparte vamos tiene toda la lógica es poner en valor el sello darle comunicación al sello darle visibilidad para que al final haya empresas que algún día digan oye yo quiero ser no sé a lo mejor ni lo que hay detrás pero mi primera entrada es quiero ser Baby Friendly Company y ya me preocupo de entender qué es lo que es y cuál es el proceso y demás exacto exacto qué bueno te quería preguntar ahora Elena también hay una cosa que me flipa de ti y que bueno que lo digo es has creado como emprendedores en tu familia es decir yo no sé si venía de antes o después pero tú fuiste como por lo que sé primera emprendedora un poco de tu familia pero luego tu hermana María está al frente de Womenalia si no me equivoco tus hijos uno de tus hijos ha fundado Canamedics Labs tú has ido generando como un germen cuéntanos estos proyectos y cómo surgen y si realmente has hecho una influencia o cómo se influencia el emprendimiento dentro de una familia pues mira mi padre mi madre fue profesora pero lo tuvo que dejar por un tema un accidente en la vista que se quedó ciega de un hijo y dejó de trabajar tuvo cuatro hijos que somos los cuatro hermanos y mi padre trabajó toda su vida lo que al principio era estándar eléctrica y acabó siendo a cabo de los años Alcate y fue director general toda su vida nunca ha cambiado de trabajo entonces a mí me encantan las madres cuando dicen mi hijo se ha colocado en el Santander y yo le veo ahí colocado como pata y pero o sea no me viene de familia pero simplemente cuando eres emprendedor cuando tienes una idea yo he trabajado en la asociación llevaba 10 años trabajando en la asociación de comercio electrónico y de ventas a distancia y tal defendiendo al sector y tal pero de repente entra el germen de una idea en tu cabeza y no puedes dejar de pensar en ello le das vueltas y convences a tu marido a mi marido que en este caso trabajaba tenía un trabajo muy estable y buen sueldo y me pude lanzar gracias a eso porque yo por ejemplo a ti y a Montse os admiro porque sois los dos emprendedores y eso es muy duro cuando uno de los dos no tiene sabes un trabajo bueno sí ahora sí pero al principio digo de emprender cuando los dos la van mal es fastidiado es fastidiado pero cuando trabajas en una gran multinacional con un puesto de mucha responsabilidad no tienes ningún problema puedes seguir pagando el colegio de los hijos la hipoteca etcétera etcétera no cambias de vida entonces yo me lo pude permitir y pude dar un salvo a emprender que fue cuando inicié Secretaria Plus ¿no? en el año 2000 entonces bueno luchando luchando mi hermana también trabajó María que es ahora CEO de Womenalia trabajaba en AIG que también es una de las multinacionales más gordas del mundo decidió cambiar y tuvo una experiencia de emprendimiento con un socio fatal fatal aprendió todo lo que entonces se nos ocurrió la idea de Womenalia ya habíamos vendido Secretaria Plus tal era en 2012 o por ahí y montamos Womenalia y claro yo yo me acababa de incorporar a BB de París que entonces no era BB de París y dije venga fundamos cofundamos esta empresa Womenalia junto con otros dos socios uno es Juanjo Azcárate y otro era Concha Mayoral que ya no es socia Juanjo sí y somos cofundamos Womenalia así entonces pues eso también ella es que emprender es un máster la verdad no hay no hay no hay dinero que lo pague entonces mis hijos hicieron los tres ESADE y uno empezó a trabajar dos en derecho de ESADE y otra ADE y los dos mayores empezaron a trabajar uno en cuatro casas joe un sueldo estupendo le encantaba su trabajo y tal y el otro en Presswaterhouse ¿vale? y entonces hace dos años nos dijeron oye ¿qué tal si nos vamos de nuestros trabajos y montamos una compra? porque ellos habían empezado a invertir en bolsa porque entonces era el boom en Estados Unidos y sobre todo en Canadá del cannabis medicinal ¿no? destinado a bueno y del otro también ¿vale? pero principalmente ellos querían un proyecto de cannabis medicinal como como muy o sea aprobado por la agencia del medicamento etcétera entonces lanzamos esta empresa familiar que llevan ellos dos dejaron ambos sus trabajos llevan dos años sin cobrar un duro eh viven en casa todavía ahora ya son cuatro en la plantilla van consiguiendo las licencias que hay que conseguir de la agencia ya tienen cliente en Alemania para cuando ya esté preparada la primera porque en España todavía el cannabis medicinal no está regulado hay un proyecto de ley y tal y el recreativo menos o sea entonces pero en Alemania y en varios países de Europa ya es absolutamente legal el cannabis destinado a temas médicos y bueno pues se ha lanzado este proyecto y lo que te decía al principio es que emprender es un máster es decir tú puedes hacer un máster en el IES que es maravilloso y sales sobre todo yo creo que lo que sale del IES es una red de networking bestial es como Harvard ¿no? pero en la práctica para construir una empresa o lanzarte a emprender es todo un máster así que así ha salido oye ¿qué sentiste cuando tus hijos te dijeron queremos emprender? o sea a ti como emprendedora porque te puede dar dos cosas yo entiendo por un lado los miedos de Juela lo mal que lo he pasado yo también no me apetece que pasen por ahí pero por otro lado el orgullo porque al final sí que es verdad que a los emprendedores nos pica es como que tenemos una especial ¿tú qué sentiste en ese momento? pues mira ellos sabían perfectamente lo que es emprender porque me han visto a mí pasarlo mal y suerte que el paño de lágrimas de mi marido o sea porque cuando tuve que cerrar todas las sedes de Secretaría Plus en el mundo lo que lloré bueno no está escrito y momentos muy malos que no te voy a contar porque tú los conoces de sobra pero pero yo dije mira si estáis convencidos sabed que no vais a ganar un duro los dos tenían novia no sé qué os vamos a apoyar en todo vamos a poner la financiación es el momento es decir ahora no tenéis cargas familiares oye intentadlo que sepáis que fracasan nueve de cada diez empresas al cabo de cuatro años que tal o sea lo hicieron muy con los pies en el suelo muy con los pies en el suelo y te voy a contar una anécdota muy divertida porque hasta ahora trabajaban en casa pero claro ahora tienen sus dos primeros empleados a los que por supuesto hay que pagarles y entonces ya saben lo que es la nómina la seguridad social la hacienda que se quedaron alucinados el primer mes cuando ven lo que se lleva el empleo y lo que se lleva lo que cuesta la empresa la seguridad social alucinados mi hijo me llamó escándala o sea con un escándalo ¿qué es esto? ¿pero qué es esto? ¿qué robo? digo esto es emprender esto es tener que pagar nóminas y entonces han alquilado claro ya siendo cuatro no podían seguir teletrabajando en casa y han alquilado un despacho cerca de donde tienen el centro de investigación donde están plantando las 60 variantes del cannabis medicinal que están haciendo en el IRTA que es un instituto de investigación y desarrollo de Cataluña pues alquilaron un despachito pues en una nave industrial y tal que da la casualidad que era de un amigo nuestro y alquilaron un despachito para ellos cuatro que costaba la cantidad enorme de 200 euros mensuales y nuestro amigo que no no nos había dicho nada nos lo dijo luego a posteriori y le regatearon 25 euros o sea les cuesta 175 entonces nuestro amigo nos llamó diciendo oye me hace mucha gracia porque es que los tíos hasta me han regateado 25 euros que bueno para que sepa es que se están saliendo lo que es la vida real emprender con los pies en el suelo que cada euro cuenta etcétera que bueno que bueno ahí sí que te salía el orgullo con el regate diciendo oye pues sí es que lo que hay que hacer toca ahorrar hasta el último duro hasta que las cosas funcionen exacto exacto que bueno oye Elena para ir acabando que no te quiero ahorrar mucho más tiempo que como hemos escuchado y visto tienes muchas cosas que hacer quería hacerte dos últimas preguntas la primera es ¿cómo has tenido que crecer tú a nivel personal para un poco acompañar el crecimiento de los negocios al final los negocios crecen los problemas crecen pero muchas veces no estamos preparados ¿cómo te has reconvertido tú internamente? ¿qué has cambiado? bueno yo he aprendido un poco a relativizar ¿no? yo al principio bueno claro es que tienes muchos noes tanto cuando vendes como cuando vas a buscar inversión como y al principio son como como lápidas ¿no? que te caen encima y luego aprendes a relativizar ¿no? porque bueno teníamos bueno teníamos Secretaria Plus teníamos un gran cliente el nuestro mayor cliente un día que nos era una facturación para nosotros importan doscientos mil euros al año ¿no? pues se nos cayó se nos cayó porque bueno tuvieron una crisis interna y ese día yo estaba hecha polvo pero hecha polvo hecha polvo y llegué a casa y mi hija pequeña que siempre ha tenido ha sido TDA y disléxica siempre ha tenido un montón de problemas con el tema de los idiomas y llegué a casa y mi hija pequeña me abre la puerta súper alegre y me dice mami que he sacado un 9 en inglés y tal que era bueno normalmente ella sacaba un 5 pelado y punto ya vale vale tal no sé qué no sé cuántos y entonces de repente la veo en la escalera se sienta y se pone a llorar digo Nata ¿pero qué te pasa? que no me haces caso que tal que cual le dije mira te voy a te voy a contar voy a compartir contigo lo que ha sido mi día digo mira he perdido a mi mejor cliente y además hoy me ha venido la regla me voy de la tripa me encuentro mal no sé qué y entonces bajaba mi hijo mayor por las escaleras ¿qué? yo quiero saber eso del síndrome premestrual quiero saber cuéntame a mí también entonces aprendí a compartir con mis hijos y acabaron dándome masajitos ellos en el salón venga mamá tranquilidad todo entonces mira yo he aprendido que compartiendo los problemas con con tus seres queridos pues son más leves de lo que parecen solo con o con un amigo o con una amiga o con alguien que que esté en tu mundo profesional es no te lo tienes que callar no te lo tienes que callar o sea y hay que buscar ayuda cuando se necesita y y eso con eso aprendes también a a darles el valor que tienen porque luego suceden cosas como como lo del COVID ¿no? que ha habido muchos muertos y y luego te aparecen de repente enfermedades que es lo realmente importante en la vida o sea la verdad es que a mí me gustó mucho una frase que he leído mil veces pero no sé de quién es que es si si el problema se puede arreglar con dinero no es problema ¿eh? porque al final el dinero se busca se puede encontrar a mí lo que me preocupa mucho más es los problemas graves de salud etcétera etcétera que eso no está en tus manos y y ya está y buenos consejos sí y cuando y por último yo adoro adoro al hermano de mi marido mi cuñado Oriol que es un tío formidable que tiene cuatro hijos y y hace cuatro años no tres años y medio tuvo un accidente en la montaña y se quedó paralítico de pecho para abajo ¿vale? y cuando he visto como él lo ha superado con hijos pequeños la alegría que tiene a pesar de que sigue teniendo dolores y tal me miro a mí y digo esta mierda de problema me va a afectar anda ya ¿sabes? no eso es que no hay que pararnos que nos paren ya nos para bueno ya pasan cosas que nos pueden pararnos hay que tirar para adelante yo creo que son muy buenos consejos exacto y en esta línea ¿algún hábito que tú tengas en tu día a día que te ayude un poco para sobrellevar mejor el rol de CEO ¿no? a todas esas cargas pues mira sí yo tengo un hábito que lo llevo practicando pues me ha ayudado el confinamiento bueno la época del COVID ¿no? vivo en el campo bueno en San Cugat del Valle que no es campo es un pueblo pero mi casa está al lado del campo y todos los días salgo a pasear a las 7 y media hasta las 9 de la mañana una hora y media paseando por el campo cargándome de energía y es otra manera de empezar el día sinceramente o sea el el vivir una vida sana practicando lo que te guste ¿no? el deporte alimentación sana etcétera etcétera eso ayuda mucho estos hábitos o sea que yo sí que recomendaría a todos los emprendedores que lo mezclen con sacar energía por otros lados y cargarse de energía por otros lados otro buen consejo yo sumo esos paseos que te desconectan y te recargan ayudan mucho Elena ya últimamente simplemente para acabar a quien nos esté escuchando ¿cómo pueden ser una baby friendly company? porque seguro que has convencido a todos que hay que apoyar más los nacimientos ¿a dónde tienen que ir? ¿qué podemos hacer? pues mira me pueden contactar a mí en LinkedIn directamente o en Twitter o estoy en Twitter y en LinkedIn soy activa y además está la página babyfriendlycompanyes.com que tiene que tiene para pedir información y le llamamos enseguida o sea que es muy fácil genial pues todos para allá hay que ser más baby friendly Elena muchísimas gracias por compartir tanto que eres una referente y sobre todo hemos visto una inspiradora de emprendedores y yo creo que a tus hijos le veo mucho futuro o sea que vamos a mí me encanta el sector y me van a pasar muchas cosas ahí muy bien pues ojalá y todo para adelante eso es y a todos los que nos estéis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo